Vamos a tratar de hablar del sector y de la incidencia socialmente. Creo que la familia Bercomat lo que quiere o lo que pretende con mi charla es tratar de pensar juntos cómo potenciar el sector porque finalmente hoy todos dependemos de todos. Desde el que vende el material, hasta el que construye, hasta el arquitecto que diseña, hasta el peón que trabaja, hasta el albanil que va a poner el ladrillo, desde el que vende el ladrillo. Entonces, esa integración vertical, que es a lo que están invitando hoy, es cómo nos potenciamos para que el sector sea. Y la región más competitiva de lo que es. Bueno, el sector de la construcción pasó un momento bastante difícil en este último tiempo. ¿Qué perspectiva ve ahora con el cambio de gobierno y lo que se viene? Y no sé cuánto confundo lo que quiero que pase con lo que puede pasar. O sea, mi respuesta está condicionada a mis expectativas de lo que quiero que pase. Vamos por parte. ¿Qué sabemos? No tenemos mucha idea de lo que va a pasar, todavía no tenemos los acontecimientos sobre la mano. Pero sabemos que Argentina va a tener que reperfilar su deuda. Por lo tanto, por dos años no va a pagar intereses ni capital. Desde ese punto de vista, ojalá que lo arregle bien y ojalá que sea en forma honrada. Pero mientras tanto, Argentina no va a necesitar dinero, y aparte no le van a prestar, pero no va a necesitar dinero en este tiempo. El Estado hasta ahora se llevaba el 80% del dinero, vía LELIC, vía Letras del Tesoro. Al correrse, es probable que esa plata quede para el sector privado. Si el sector privado aprovecha la oportunidad y reinvierte, ¿viste la película Match Point? La pelota cae del lado bueno. Si la gente se asusta, no tiene confianza, y esos pesos va a dólares o se estoquea y no quiere vender, cae del lado incorrecto. Entonces vamos a vivir un poco esa película. ¿O sea que se espera un poco de reactivación en todo? En principio sí va a depender de la actitud. O sea, yo espero que sí, ojalá que sí. Y ojalá que se reactive mucho el sector, por lo que decía recién en una nota. El sector de la construcción es más que un movimiento económico, es un movimiento social. Da trabajo a la gente que no tiene tanto acceso. No es el sector tecnológico que le está yendo bien, o el sector a veces turístico, o el entretenimiento que te pide un grado de calificación. Entonces en este caso ojalá que haya incentivos. El metro cuadrado de construcción hoy es una alternativa. Si yo comparo históricamente cuánto me costaba hacer una cocina, un baño, el metro cuadrado de construcción, y bueno, es una alternativa. Es una alternativa de ahorro. Entonces desde ese punto de vista puede ser que esté impulsado. Pero eso depende de la confianza de la gente. Y ahí yo no lo puedo manejar. Vos tampoco. Y el que nos está mirando tampoco. Si la gente confía, es probable que arranque. Y si siguen en este proceso de desconfianza, que no solo pasa en la Argentina, pasa en la región, estamos en problemas. ¿Cuesta eso de dejar de comprar dólares y pasar a ahorrar en ladrillos? ¿Cómo se dice por ahí? Sí, más que nada impulsarla adentro. En usarla. El dólar no es un ahorro. Es un método de seguridad. O sea, no es que si yo dejo 100 dólares en la caja de seguridad, después me aparecen 110 porque me da intereses. Y también pierde poder adquisitivo. Yo con 100 dólares puedo hacer mucho menos de lo que hacía hace 5 años en el mundo. No en Argentina comparado con pesos. Y hasta por ahí. El punto es que es una medida de seguridad. Es lo que te mide la desconfianza. Y la dolarización que tuvo la Argentina en los últimos tiempos es un índice de desconfianza enorme.